Con un final vibrante, el carmelitano José Tito Hernández ganó la Vuelta a Colombia 2021 por solo dos segundos sobre Ángel Alexander Gil, quien también es de la región, una lucha deportiva que se definió en la capital del país. Se habló en la charla técnica de que íbamos por la carrera, salimos con todo a defender el liderato y a ganar la carrera. Siempre iba a ir bien con la motivación, mi mamá estaba arriba después de repecho duro, mi novia también y pensaban todos los amigos y todas las personas, muchos me animaron aquí en todo el recorrido y ya solo era quedar ahí pendiente a los ataques de Gil, él atacó muy duro en la última vuelta y me supe defender. Lo primero que todo regalar un saludito a todos los que nos están viendo, a todos los que nos escuchan, un segundo en el ciclismo, se pudo ver que perdió por un segundo, dos segundos, que no es tiempo pero la final se perdió el campeonato, pero bueno yo creo que contentos, dimos toda la pelea, dimos toda la batalla hasta el final, el equipo a la ruptura, realmente agradecimientos total para ellos y bueno tendremos más oportunidades de seguir luchando por una Vuelta a Colombia. José Tito indica que cumplió el sueño que tenía hace varios años y que el ánimo de la gente ha sido fundamental para vencer a la carrera ciclística más importante de Colombia. Desde el 2012 que gané la Vuelta a Colombia, yo dije que bueno ganar una Vuelta a Colombia, yo quiero ganar Vuelta a Colombia y pensé en eso y esta es mi quinta Vuelta a Colombia que corro, por ahí ya fui líder en el 2019, estuve ahí cerca del podio, quedé cuarto y yo decía bueno se puede, se puede, con experiencia, esto es aprendizaje y nunca bajé la guardia, seguí motivado, entrenaba pensando en esto. Quiero mandarles un saludo muy especial, sé que todos estaban haciéndome mucha fuerza y muchas gracias, quiero darles muchas gracias a todos porque pude obtener este título y los ánimos de todos, me sirven mucho las palabras de aliento, todo eso suma, muchas gracias a todos los carmelitanos. A los pedalistas del Oriente Antioqueño, uno del Team Medellín, Hernández y otro del Idea Orgullo Paisajil, los acompañó en el podio el ciclista Aristóbulo Cala, quien ya ganó la Vuelta a Colombia en el 2017.